Hola y bienvenidos, este vídeo fue presentado hace apenas unas horas y quería comentarlo brevemente con todos ustedes. Se trata de un Boeing 737 y es la conversión de un avión comercial capaz de trasladar a más de 100 personas en un jet privado con capacidad para únicamente 19 pasajeros. Dentro de él encontraríamos habitaciones con camas dobles, mesas comedor, duchas, salas de conferencias o cine. Este jet privado va a competir con el Embrager 1000 Lineage y el Airbus 320 ACJ, cuyos vídeos realicé y los tienen disponibles en este canal. Vamos con algunos datos. La altura en el interior se sitúa en los 2 metros y 16 centímetros, mientras que el ancho está en los 3,53 metros. La longitud en el interior será de 26 metros. Con estas cifras he realizado las cuentas y los pasajeros podrán disfrutar de un total de 92 metros cuadrados. Logrará alcanzar una velocidad de aproximadamente 850 kilómetros por hora. Podrá realizar 11.000 kilómetros sin necesidad de hacer ninguna escala y su precio de compra está en los 130 millones de euros, unos 150 millones de dólares. Estaremos atentos si Boeing consigue realizar la primera venta y la hace pública con su precio final. Quiero recordarles que este sábado noche, como todos los sábados, hay nuevos vídeos y que muy, pero que muy pronto voy a subir un top con un ranking de 14 jets privados que ya he seleccionado e irán clasificados en cada rango de precio. Solo me queda agradecerles por haber llegado hasta aquí. Un saludo y hasta la próxima.